Ciudad de México, El Universal. 3 días después de que vecinos asesinaron a un joven de 24 años en Coajimalpa, en la delegación Iztapalapa se registró un intento de linchamiento. Esta tarde, en la colonia San Lorenzo, los habitantes retuvieron y golpearon a dos jóvenes, quienes supuestamente, junto con otros dos cómplices, asaltaron a una joven. De acuerdo con el reporte policíaco, la víctima fue abordada por los cuatro asaltantes en el cruce de las calles San Lorenzo y Rododendro. Luego de quitarle su celular, bolsa y dinero, los delincuentes intentaron huir. Dos de ellos corrieron sobre la avenida, y los otros dos fueron detenidos por vecinos. Policías auxiliares que patrullaron se aproximaron al tumulto para rescatar a los dos asaltantes, quienes eran golpeados. Cuando los sospechosos fueron revisados los agentes encontraron un arma tipo escuadra y la bolsa de la denunciante. La Secretaría de Seguridad Pública detalló que los otros dos imputados que intentaron huir fueron detenidos también, y trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente. La Secretaría de Seguridad Pública detalló que los otros dos imputados que intentaron huir a la agencia del Ministerio Público de Seguridad 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 Público.